¡Esto es el funk de la izquierda escritofreño! ¡Esta es la locura antisocial! ¡Sin religiones ni obligaciones! ¡Viviendo en católico, pecado moral! ¡Viviendo en católico, pecado acelerado! ¡Sociedad insociable! ¡Compromiso antisocial! ¡Sociedad insociable! ¡Sociedad insociable! ¡Viviendo en católico! ¡Viviendo en católico, pecado acelerado! ¡Viviendo en católico, pecado acelerado! ¡Viviendo en católico! ¡Esto es el funk de la izquierda escritofreño! ¡Esta es el funk de la izquierda escritofreño! ¡Esta es la locura antisocial! Sin religiones y obligaciones, viviendo en católico, pecado mortal, viviendo en católico, un pecado acelerado. Sociedad insociable, compromiso antisocial, sociedad insociable, sociedad despedida. Sociedad insociable, compromiso antisocial, sociedad despedida. Disparación de la potencia, sección criminal. Sólo queda tan costa, que te vienes igual. No. 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 Gracias.